¿Quieres aprender a dibujar rápidamente esta escalera de un solo tramo en AutoCAD? Aquí te lo muestro. Comienza dibujando una línea con la medida que deseas, luego crea un texto con un número y dale la medida correcta. Seguido de eso y con el comando copiar y matriz dale la cantidad de escalones que tendrá tu escalera y en este caso tendrá un ancho de 20. Recuerda que estas medidas son opcionales y dependerán de tu diseño. Empezamos a dibujar la barandilla de la escalera. Empezad la tabla con el card Selecciona la I, para forma vertical, luego dale la secuencia de conteo, en este caso es 17, menos 1, y por último le das sobre escribir. No olvides dibujar y editar la flecha de dirección de tu escalera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!